Una de mis cosas favoritas que yo he probado en Japón es esto, se los prometo, muy muy rico Me dio lo mismo Hola y sean muy bienvenidos a Coreano Vlogs Coreano Vlogs Y estoy acá con mi novia Shannon el día de hoy Acá estamos enfrente de un parque que se llama Parque Quiera Amor Nara Park ¿Y por qué es famoso este Parque Amor? Por los ciervos que viven libremente por acá Y lo más famoso de ellos es que hacen una reverencia hacia ti si les das comida Comida especial para ellos O se te acercan así y te hacen así las comidas Shannon ha venido acá hace un año Entonces quise venir, es un lugar muy muy turístico Vamos a ver qué tal está Y miren estamos acá enfrente de uno de los vendedores que nos venden comida para el venado Esto cuesta un dólar cincuenta más o menos Y te dan, estas son como galletitas ¿no amor? Sí son especiales para los ciervos Son de arroz Ay Dios me da miedo que hay Oh ya vino uno No son agresivos, bueno dicen que no Pero si tienes comida si la van a querer Y el día de hoy no solamente vamos a estar en este parque Sino también vamos a ir a explorar por acá Para entender un poquito más tal vez Qué comen los japoneses, cómo piensan, qué hacen en su día a día Pero el día de hoy estamos empezando acá Y viene uno amor, viene uno ¿Quieres darle? Wow, nom, 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 nom Muy rico, ¿no amigo? Wow, mira sus cuernos Qué bonitos Estos se ven más amigables Hola amigo, ay no, no me muerdas Tienes que hacer la referencia Me dio lo mismo Au, me mordió Ok, me voy, me voy Me voy, ya nos vamos Uy si te muerden estas Sí, te ponen la papa y todo Pues bueno, les platicamos un poquito de este lugar Nos vamos a ir para allá En donde hay más ciervos, más lugar abierto Este es un parque en donde viven alrededor de mil ciervos Más de mil Perdón, no estoy seguro cuál es la diferencia entre ciervos y venados Pero bueno, los animalitos que ven acá Dicen que anteriormente estos animalitos lo cuidaron mucho en este lugar Porque era como Mensajeros de los dioses Mensajeros de los dioses, ajá, exactamente Y por eso es que viven aquí libremente Aquí andan y comen de lo que les dan los turistas Entonces el día de hoy estamos acá Muy muy interesante el parque Está muy bonito, vienen familias, parejas a pasarla bien Vamos a ir a darle un poquito de comida a los venados Y también a ver si nos encontramos en algún puesto Callejero para comer comida japonesa Miren, miren Oh, mira eso, qué bonito A ver, una galletita para ti Ah, sí, y te hacen una reverencia así Dice más, por favor, sí Ese es el ciervito que salió en mi foto de Instagram Ustedes ya lo habrán visto Wow, está muy bonito Muchas gracias amigo o amiga, no estoy seguro Pero bueno, una muy bonita experiencia No sé de qué están hechas estas galletas Dice quiero más De arroz Quiero más, por favor, quiero más Ahí tienes amiguito Oh, muchas gracias Wow, apreciemos por favor los cuernos O sea, brillan con un poquito de liquidito Yo creo, será que sudan por acá No sé, amor, no lo sube Ah, no, no hay que tocarlo Ok, pues bueno Oye amiguito, muchas gracias Bonita experiencia contigo Te vas a acabar todas las galletas Sí, verdad Pues bueno, nos movemos al siguiente lugar Perdón amigo, o sea, sí tengo Pero voy a actuar como si no Sí, sí, por favor Ahí tienes amiguito Ah, sí Ay, con las dos manos Claro, porque respeto Pues bueno, ahí encontremos un puesto callejero A ver qué tal Adiós amiguito Adiós Adiós Y bueno, vamos a probar esta galletita de arroz Oigan, Shannon me dice que ya lo ha probado Y es muy rico Wow, muy, muy crujiente Sí sabe como una galletita de arroz Bastante rico Me encantó el sabor Tiene azúcar también, salsa y soya creo Ah, miren qué interesante Me gustó Saladito y dulcecito a la misma vez Y muy crocante Vamos a ver qué más nos encontramos en esta callecita Sí hay bastantes puestos Oigan, Shannon y yo estamos caminando Hacia un mercado que queda ahí Porque hay demasiado viento Muchísimo viento Pero quería mostrarles esta vista Estamos caminando encima de un puente Y alrededor está Wow, hay como una laguna No sé, pero miren eso Qué bonito Me encanta esta vista Amor, creo que hay que tomarnos una foto acá, ¿no? Sí Miren lo que hemos encontrado Shannon y yo Yo pensé que era para tomar Pero es para lavarse las manos, ¿no? Para lavarse las manos Sí, ah, ok Yo he visto que en los templos Hace esto antes de entrar No sé el significado, la verdad Como limpiarse antes de entrar a los templos De respeto No sé si lo tomen No creo No sé la verdad Pero mejor no tomarlo Sí, sí, sí Y wow, también miren Qué bonito paisaje acá en Japón Bueno, mínimo en este lugar Hay muchas montañitas chiquitas Y tienen mucho pasto Mucho, mucho verde Y me gusta mucho la estructura de las casas Como esas modernas Pero japonesas a la misma vez Y además los árboles son como diferentes A lo que estamos acostumbrados Y miren, no sé Viendo esto nada más Me da como que fácil tranquilidad No sé por qué Miren cómo son muchos coches aquí Son muy cuadraditos Muy chiquitos Así como las viviendas No solamente es porque las casas son muy caras El terreno es muy caro acá en Japón Pero también los espacios para caminar Y para los coches Son bastante angostos Entonces necesitan coches así cuadraditos Que aprovechan mucho el espacio Ese diseño del cuadrado Y también por ser angostos los coches Tienen espacio para recorrer Entre las calles de acá Muy interesante, la verdad Oigan, miren De la nada el cielo está muy enojado Yo creo que va a ayudar, ¿no, amor? Sí, seguramente Sí, a mí me están cayendo gotitas Mira, mira Hay que ir al mercado a comer Hemos escogido este restaurante Shannon se va a pedir algo vegano Y yo voy a ver qué me pido acá Se ve muy, muy rico Muy japonés Oh, miren a este señor Haciendo su sushi Oigan, Shannon y yo Hemos entrado a un restaurante Que la verdad tiene algo muy, muy interesante Que nunca había visto antes Miren, esta es la taza del baño Y después de usarlo Uno le baja el agua Y para aprovechar Sale el agua aquí Para que uno se lave las manos Y este agua mismo Se guarda aquí Para que la siguiente persona lo use Aquí en Japón es mucho de No desperdiciar el agua De hecho me comentan Que muchas personas acá Cuando se bañan No se bañan con el agua Esta saliendo Sino se ponen en la tina Ponen el agua ahí Una persona se baña Y la siguiente persona que entra Se baña con la misma tina Que había usado la persona anterior Porque quieren ahorrar agua Muy, muy interesante Muy buen sistema, yo creo ¿Qué les parece? Muy buena idea, ¿no? Oigan, miren Ya nos salió la comida Shannon se pidió un sushi De pepinos, ¿no? Sí, de pepinos Y pues bueno Yo voy a comer esto Qué rico Vamos a ver Me emociona mucho Me encanta este tipo de comida A ver Con salsita de soya ¿Qué tal está? ¿Está bueno, no? Ok, aquí tenemos los palillos Le voy a robar salsita de soya A Shannon, yo creo Y pues bueno Ya tenía hambre Después de ver a los venaditos Después de ver a ellos comer Dije, no Yo también necesito comida Bueno, aprovechito Muy bueno Oigan, miren Son palitos de bambú No es cualquier palito Vamos a ver Tiene como la parte verdecita De la ojita de los cebollines Y pollo Oigan, se me antojó Como una cervecita con esto De hecho Me gustaría llevarlos Este, también yogir, ¿verdad? A un bar o algo así Acá en Japón Se me hace muy interesante Podría ser que nos den muchos de estos Y también como con una cervecita Yo creo que va a estar muy bueno, ¿no? Tal vez Shannon y yo salimos ahorita en la noche Y pues bueno Por ahora voy a probar esto Algo que cabe mencionar aquí Es que la Coca-Cola en Japón No es tan dulce Es como muy como diluido Un poquito, ¿eh? Creo que no les gustan los sabores tan dulces Pero no sé Algo interesante Me sabe como al 80% de dulce De lo usual Pero bueno Buen provecho Vamos a comer rico Oigan, Shannon y yo Fuimos al hotel Dejamos las cosas Ya está oscureciendo Bueno, ya está oscuro Más bien Vimos un restaurantito No sé Un bar por ahí Se ve bastante bonito Muy muy decorado Como Japón Ya tenemos medio como que hambre Vamos a ver si encontramos algo Para Shannon también Wow, miren qué bonito Me gusta mucho Cómo se ve eso Como que el tren pasando por ahí Estamos en un callejoncito Con un coche japonés Me gusta mucho Tenemos mucha vibra de Japón De hecho está lloviendo tantito Creo que no hemos paseado mucho de noche Pero miren este restaurante No sé qué vendan acá Pero vamos a entrar Porque está demasiado bonito Como para no entrar Oh, creo que venden pescaditos O algo así O le estamos pasando comiendo No pasa nada Nadie se ha muerto de eso Vamos a ver qué tal está Se ve bueno Entrando acá Tenemos un tanquecito de peces Wow, miren cómo se cierra así Uy, me encanta Que no puede entender nada Wow, amor Mira qué padre se ve eso Pues bueno Ya hemos pedido la comida Estamos acá en la barra Shannon y yo Estamos sentados aquí De hecho como pueden ver Este lugar está bastante lleno Porque los oficinistas Como las personas Que ven detrás de nosotros Se juntan Así como Corea Después de salir de la oficina Se juntan entre ellos Y pues platican Con sus jefes Es como que muy mal visto Si tu jefe te invita A comer después Y dices no Japón y Corea Tienen unas costumbres Muy parecidas Hemos pedido como Unas cuatro cosas Y son comidas Que yo siento Que son como para Ir a tomar una cervecita O algo así Entonces yo me pedí Una cervecita Shannon va a comer Al ratito Porque no Sí, bueno Sí hay algunas obsesiones Pero quiero buscar Más allá afuera Ok, está bien Pues bueno Vamos a ver la comida Se ve la verdad Bastante bien Pues bueno El ambiente está muy muy bonito Como me gusta La decoración De las luces aquí Pero vamos a ver Que tal sale la comida Oigan creo que Esa es una de las cosas Más raras Que yo me he pedido Miren la presentación Tiene el arroz Un huevo crudo Salsa de soya Con un marisco Algo que crece en el mar Creo que se llama Uni Bastante rico Me han dicho Que esto se mezcla Se pone primero El huevo crudo Así crudísimo Y después se le pone Esta salsa de soya En el uni Vamos a ver Esto es bastante caro Pero me imagino Que no es muy rico Y me están diciendo Que se mezcla Pero acá No te dan cucharas Entonces me imagino Que pues es con los palillos Bueno le voy a explotar La yema Así Ok ok Y se lo mezclamos todo Como coreano Hasta para mi Es muy nuevo Muy muy nuevo Aquí en Japón Les gusta mucho Comer huevo crudo Aunque se ve un poco raro Un poco Como que la consistencia No es muy familiar Pero la verdad A mi se me hace Que la comida Especialmente el arroz Con el huevo crudo La verdad a mi se me hace Muy rico En el 7-eleven Estoy desayunando Casi todos los días Algo muy parecido Hoy me imagino Que se come así ¿No? La verdad no sé Pero bueno Probando nuevas cosas Vamos a ver Está riquísimo No te creo Te lo juro Por mi vida Que está Muy muy cremoso Muy rico Es como si tuviera Mantequilla A eso sabe Wow Yo si podría desayunar Esto sin problema O sea Yo sé que No se ve como La cosa más rica Que da como que Como que repele Que está un huevo crudo Pero no La verdad sabe Mantequilloso Cremosísimo Me gustó mucho Y acá tenemos Esto que me pedí Muy muy normal Acá tengo también Cerveza japonesa Para acompañar mi comida La verdad hoy vamos a comer Muy muy rico Aún faltan como dos cosas más Que lleguen Aprovechito Vamos a ver Entonces huele muy muy fresco No huele nada feo Está muy muy rico Tiene salsa de soya Para condimentarlo Ahora a pasarlo Con mi cervecita japonesa Oigan La estoy pasando Super bien Después de alimentar A los venados Uno más o menos Se cansa No sé Porque el parque Está muy grande Estoy comiendo Muy muy rico Una de mis cosas favoritas Que yo he probado en Japón Es esto Se los prometo Muy muy rico Bueno como pueden ver Si me gustó Me lo acabé todo La verdad muy muy rico Le acabo de preguntar al chef Si esto se come entero Me está diciendo que si Te lo comes entero Hasta la cabeza Son pescaditos Como a la parrilla Asado Huele a mar La verdad A mi yo como coreano He consumido algo así Anteriormente Y la verdad Me gusta mucho Pero no sé Esto es como botana Para cerveza Vamos a ver Esto la verdad A mi me encanta Yo ya lo había probado Se me antojó Y por eso lo pedí Creo que es bastante curioso Bastante raro Que uno se come Un pescadito entero Pero los huesitos Son tan delgaditos Que cuando está cocido Se mastica Y ni siquiera sientes Que tiene hueso Bueno se acompaña Bastante bien Y está padre Que estemos comiendo Debajo De donde pasan los trenes Está muy muy padre La experiencia Creo que ahorita Falta como una o dos cosas más Pero bueno Acá yo me voy a acabar Mis pescaditos Pues bueno El arroz se ha acabado Los pescaditos Se han acabado Tengo otra copita De cerveza Tenemos rico sake Que es alcohol A base de arroz Fermentado Muy muy japonés Y bueno Mi última comida Se podría decir Ha llegado Es un huevo frito Que por dentro Se supone que no está Muy muy cocido Vamos a ver Que tal está esto Oh wow Que trae muchas cosas Y miren como este huevo Acá adentro No está cocido al 100% Acá en Japón Como les digo Les gusta mucho El huevo crudo Pero bueno Con esto vamos a culminar Nuestra aventura gastronómica El día de hoy Bueno La noche de hoy Más bien dicho El día de hoy Shannon y yo Lo que hicimos Fue darle comidita A los venados Y pues bueno En la noche Yo estoy comiendo rico Y ahorita vamos a encontrarle Algo rico para Shannon Pero yo creo que De eso se tratan los viajes Tomarlo con calma Algunos días Como el día de hoy Sin presión De hacer muchas cosas Solo pasarla bien Espero que les haya gustado También Pues bueno Yo la verdad No pensé que Una de las cosas favoritas Que iba a probar El día de hoy Iba a ser arroz Con huevo crudo No me lo imaginé Pero muy muy rico Pues bueno Aquí vamos a terminar El video Muchas gracias Por vernos hasta el final Acá Shannon Me está acompañando En el viaje Acá la estamos pasando Muy muy bien Y hemos regresado a Japón Después de un año Que Shannon vivió acá Dos meses ¿Verdad? ¿Y qué te parece? ¿Ha cambiado cosas? ¿O te recuerda? Sí, me recuerda mucho Como que no me acordaba También de las cosas Pero ya que estuvimos Caminando en las calles Y así Como que me fui acordando Y había venido Completamente sola Sin familia Sin amigos Entonces ahorita Puedo compartirlo contigo Y eso me gusta mucho Sí Y en el próximo video Vamos a ir a probar Una de las cosas Que yo siempre he querido probar Era demasiado caro Pero acá creo que Va a estar un poco más barato Entonces va a estar muy bueno Y pues bueno Nos vemos en el próximo video Cuídense mucho Y no se enfermen o algo Si no sé Cuídense mucho Bye Un canal de YouTube Sí ¡Y eso! Sí ¡Veo! ¡Muyendo! Oh ¡SúOU! ¡Coreano Vlog! Loreano Vlog X کی Dice que cool Como Sugoyes Que como ¡Wow, que padre! Que padre ¡Qué padre! ¡Por qué padre! ¡Simuyendo Vlog! ¡Suscríbete al canal!